Hola, bienvenidos al talk show número 43 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar de las estrategias para comprar tu segunda vivienda. Evelyn, estrategias para comprar tu segunda vivienda. Pongamos dos escenarios clásicos para que las personas sepan en cuál encajan y cómo se pueden aprovechar de las estrategias que les vamos a dar. Compré hace 10 años cuando yo tenía un salario mínimo y me alcanzaba para 50 mil dólares una casa. Pero ahora gano más y me ha ido bien en los últimos 10 años y ahora tengo una familia. Mi esposa también trabaja, unimos salario y nos alcanza hasta 2.500 dólares por la cual podemos comprar una casa de 120 mil. ¿Qué estrategia tengo que hacer para adquirir esta nueva casa? ¿Y cómo puedo manejar los impuestos y esto? Explícale a los clientes. Bueno, lo primero que es partiendo de que existe un término que se llama primera vivienda que lo vamos a definir ahorita. Luego vamos a definir lo que es una segunda vivienda, una vivienda de inversión o una vivienda de verano. Pero como tú lo mencionas, hay muchas veces que por mejora salarial, por necesidad de espacios, las familias sí tienen una casa pero deciden mudarse a un espacio más grande, a una mejor casa y todo lo demás. Lo primero que hay que ver en el tema de los impuestos fue el año en que ese cliente adquirió esa casa para ver qué ley estaba rigiendo en ese momento para ver el tema de las exoneraciones, de impuestos de inmuebles y demás. Pero lo básico aquí es definir la propiedad actual que tiene el cliente. ¿Tiene o no tasa de interés preferencial? ¿Y cuántos años de tasa de interés preferencial tiene? Porque, por ejemplo, si ese cliente tiene una casa que recibió el beneficio de 10 años de exoneración y la lleva pagando 5 años, ¿cuántos años le quedan de exoneración? 5. Ok, entonces, ese cliente tiene la oportunidad de invertir en una segunda vivienda y determinar en cuál de las dos viviendas quiere cargar la tasa de interés preferencial, en cuál va a recibir el beneficio, ¿verdad? Obvio, una de las dos va a cargar el FECI. Cuando hablamos de esta palabra que es muy técnica, que significa Fondo Especial de Compensación de Intereses, es un impuesto que está estimado en el 1% que se les suma y se les añade a los créditos de consumo. O sea, hipotecas, préstamos personales y demás. Y una de las dos hipotecas tiene que pagar la tasa de interés regular. ¿Cuánto es la tasa de interés regular? Oscila entre el 5.5 y 6.5, dependiendo el banco donde esté el cliente trabajando o aplicando. ¿Qué quiere decir en otras palabras o de una manera más sencilla? Voy a comprarme una segunda casa. En la primera que compré ya nada más debo 25 mil dólares. Tomo la decisión de pagar interés, sí, más alto, regular, en la que debo menos, porque obviamente a menos saldo, sí voy a pagar un poco más, pero sobre esa, a la diferencia que si me estoy comprando una nueva de 120 mil, pagar el 6% sobre 120 mil. Y lo único que voy a hacer es trasladar la tasa de interés preferencial a la nueva. Y la nueva la declaro como mi primera vivienda o mi vivienda principal. La otra pues queda como una segunda propiedad que el cliente decide si la guarda como patrimonio, el cliente decide si la pone a alquilar y demás, pero ya no es su vivienda principal. Recuerden que todo lo que goce de beneficios bajo el término primera vivienda o vivienda principal, pues uno de ellos es la tasa de interés preferencial. Por ejemplo, si el cliente, repito, le quedan 5 años de interés preferencial, entonces lo traspasa para acá y en esa va a gozar 5 años más. O, ponte, hay clientes que compraron cuando ya eran 15 años y nada más llevan 5 pagando a la otra, entonces en la nueva casa, si trasladan el beneficio, le quedan todavía 10. Entonces, ese beneficio de tasa de interés preferencial se puede trasladar a un nuevo inmueble que usted compre, siempre y cuando pues tenemos que determinar uno cuántos años de ley de interés preferencial le quedan, de cuánto tiempo usted ha utilizado ese beneficio, para entonces determinar cuánto le queda con esa tasa de interés sobre la nueva propiedad que usted va a comprar. Bueno, voy a tratar de resumir para ver si yo capte bien. Tengo una casa de 50 mil dólares con interés preferencial y ahí la letra me sale en 150. Ahora voy a comprar una segunda vivienda, que la segunda vivienda no tiene interés preferencial. No tiene interés preferencial porque de momento no está constituida como tu primera vivienda. Tu primera vivienda es la de 50 mil. Entonces, si yo saco mi segunda vivienda de 120 mil, mi letra me va a salir en 800 porque voy a pagar los intereses completos del mercado. Exacto. Entonces, ¿la estrategia cuál es? La estrategia es yo voy a decirle al gobierno o al banco. Al gobierno y obviamente a la dirección general de ingresos y al banco donde tienes el financiamiento. Al gobierno y al banco le voy a decir, mira, esta casa que yo pago de 50 mil. Ya no va a ser mi vivienda principal. Ya no quiero que sea mi principal, quiero que sea la de 120. Entonces, ¿qué pasa? La casa de 120, en vez de yo pagar 800 dólares de letra a precio normal de mercado, la letra me va a quedar en 500 y algo. Exacto. Y esta que yo pagaba 150 al mes, entonces va a pagar los intereses del mercado y la letra tal vez me quede en 250. Exacto. Entonces, prefiero que acá me suba 100 dólares y acá yo rebajar 250. Entonces, matemáticamente, estoy ganando plata al hacer la estrategia correcta de mudar la hipoteca con interés preferencial a mi primera vivienda de mayor cuantía. Sí. Así que ese es como el resumen de este caso que mencioné. También está el caso de las personas que su primera vivienda no fue de 120 mil hacia abajo, fue de 150. Ahora tiene más platita y dice, ah, yo quiero una vivienda, otra vivienda, pero como su primera vivienda no entró en interés preferencial, la segunda que compra sí entra, ¿cierto? Sí, claro. Explícale eso a los clientes. Por ejemplo, en el caso de que usted se compró, me compré una casa que cuesta 150 mil dólares, es mi primera vivienda, tengo un excedente de salario o de ingreso y me quiero comprar otra casa en boquete. Yo me quiero mudar a una casa más chica, dos habitaciones, dos baños o tres habitaciones, dos baños y mi presupuesto de 120 mil. Sobre esa vivienda de 120 mil, la puedo declarar mi vivienda principal y voy a gozar de el interés preferencial en esa vivienda. Porque en la otra vivienda, que igual le voy a seguir pagando al banco, le voy a seguir pagando la tasa de interés mercado. ¿Por qué puedo utilizar en mi segunda vivienda entonces el interés preferencial? Porque es un beneficio al que como panameño tengo derecho, pero que yo no he utilizado. Porque la casa que yo compré no fuera de interés preferencial. Entonces es fácil, simple y sencillamente le solicito al banco, oye, yo voy a comprar con interés preferencial porque quiero utilizar el beneficio de interés preferencial. El banco le va a preguntar, ¿y usted qué va a hacer con la otra casa que usted tiene? Muy probable, ¿no? Porque los bancos siempre quieren saber esos detalles. Usted pues, dependiendo de los planes que usted tenga, alquiler, la voy a mantener por un año más. Se la voy a heredar a mi hija. A mi hija, estoy armando mi patrimonio familiar, la voy a traspasar a una fundación. O sea, la tengo pensado vender. Tengo pensado venderla, exacto. Pero, como ese cliente no había utilizado su interés preferencial y la quiere comprar, pues la puede comprar hasta 120 mil y él va a tener la tasa de interés preferencial garantizada durante los primeros 15 años, como lo marca la ley hasta este momento, y la exoneración del impuesto inmueble durante los primeros 20 años. Pero recuerden que el tema de la exoneración de impuestos inmuebles y demás, eso es un beneficio al que usted tiene derecho, como panameño, pero no es un trámite que se hace solo. O sea, es algo que hay que gestionarle, toma más o menos seis meses, pero es un tema al que hay que prestarle atención y hay que darle seguimiento. Bueno, ya saben, si tienes una vivienda, quieres comprar una segunda, y quieres ver esa estrategia de ahorro de dinero, contáctanos y nosotros con mucho gusto te vamos a explicar y te vamos a dar todos esos secretos para que... Lo más importante y lo que yo quiero resaltar, porque recibo muchas preguntas de los clientes, es que yo tengo una casa, pero yo no sé si yo pueda comprar otra. Si su salario se lo permite, si sus ingresos se lo permiten, si su nivel de deuda se lo permite, si sus referencias de crédito se lo permiten, claro que lo puede hacer. O sea, el cliente puede tener dos, tres, cuatro, cinco casas hasta que su salario sí se lo permita. Lo importante es asesorarse de una manera correcta para que el cliente sepa qué hacer, cómo lo va a hacer, con cuál hipoteca me quedo como el interés preferencial, a cuál le cargo FECI o en cuál, en otras palabras, en cuál pago la tasa de interés regular. Y pues hay muchos clientes que quieren invertir o quieren comprar propiedades, pero como no manejan el tema, se les hace un poco complicado. Así que si tienen preguntas, no duden en escribirnos, llamarnos. Con gusto les atenderemos para responderles acerca de este tema, las estrategias para la compra de su segunda vivienda. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en la ciudad de David? Coméntenos. Hay una panadería que se llama Yangchen, está en la F-Sur, frente al Eric del Valle. Ellos empezaron haciendo panes dulces y ahora ellos tienen desayuno chino. Ese desayuno chino empezó los fines de semana y les ha ido tan bien que ahora está todos los días. Así que si son amantes de la comida china, especialmente el desayuno, ellos son el único lugar, así que dense su vuelta por allá y nos comentan cómo les fue. Y adicional también, panadería y dulcería. Y todos los dulces ahí son deliciosos. Inclusive pueden hacer pedidos especiales para dulces de cumpleaños. Así es. Y en nuestro segmento, el cupón de la semana para todos nuestros clientes de Prestige Panamá Realty. Cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos un cupón de 10% de descuento en una compañía que se llama EMB Foodcraft. El señor se llama Edward. Él es de Suráfrica y hace trabajos en madera. Les voy a mencionar más o menos lo que él hace para que sepan los productos y puedan cotizar y llevarse ese descuento. Les voy a leer aquí la lista de lo que pueden hacer con él. Él puede hacer mesas de madera, los cuadros, él le puede hacer los marcos con el vidrio, también puede hacer los espejos, le monta el marco que ustedes quieran. Tiene varios diseños, varios colores. También puede hacer juguetes de madera y si tienes algo especial que viste en la internet y quieres fabricarlo y ya lo puede hacer, te lo va a hacer. Así que ya saben, si están buscando trabajos especiales en madera, no duden en contactar a esta empresa. Gracias por ver nuestro video. Si les gustó, dale like, compártelo con un amigo y suscríbete a nuestro canal en YouTube de Prestige Panamá Realty. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. ¡Gracias!